Música Desde que éramos niños nos conocemos Ay, sin darnos cuenta fuimos creciendo Ay, sentíamos algo que no teníamos Es sobre el amor Fue pasando los años y es que mal día Nuestro corazón ería como decía Un amor tan grande que cada día Sé que no te pasó Sra. Vamos a ver La rompe Tu sonrisa ilumina toda mi vida Tu saca y el lucero que a mi me guía Junto con mi destino, mi fortaleza Eres todo, todo, todo para mi Desde que eras más niña, un joven destino Ahora mi mujer, yo soy tu marido Ven si la más grande y compartirlo con Todo por amor Que cada, cada día yo te quiero más 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 Que cada, cada día yo te quiero más